Música Fervor, compañerismo y mucha alegría se vivió en la realización del pastel de choclo más grande de Chile en el marco de la versión número 18 de la Semana de Apalta, la fiesta del mundo rural organizada por la Junta de Vecinos de San José de Apalta y financiada por la ilustre Municipalidad de Santa Cruz y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Cultura, Deporte y Seguridad Pública del Gobierno Regional del Libertador Bernardo Higgins y su Consejo Regional Música Pero lo encuentro maravilloso, esto une al sector y la fiesta es muy bonita Es feliz de estar acá acompañando a la comunidad de San José de Apalta y de ser parte de que ellos puedan seguir rescatando las tradiciones Esta es la versión número 18 y nosotros como Consejo Municipal hemos aprobado una subvención que va en ayuda directa para que esta actividad resulte de la mejor manera Sé que aquí detrás de esto hay un gran esfuerzo de la gente de Apalta, de las raíces de Apalta, de la gente nuestra Todos esperan esta fiesta, esperan el pastel de choclo más grande de Chile podríamos decir y ahora yo creo que internacional también, así que es algo muy grande, algo que requiere mucho esfuerzo y mucho apoyo Creo que el Consejo Municipal, una de sus funciones es justamente poder apoyar todas las iniciativas que tengan las distintas organizaciones de nuestra comuna Y por cierto que aprovecho la oportunidad de poder felicitar a esta organización porque ha tenido la capacidad de instalar cada año en mejor calidad lo que son estas fiestas del mundo rural y especialmente este plato que se ve de fondo como es el pastel de choclo Al encuentro llegaron miles de personas de otros países y de regiones de nuestro país quienes disfrutaron gratuitamente del sabor único del pastel de choclo más grande de Chile el cual tiene 10 metros de diámetro y pesa alrededor de 400 kilos ocupando en su preparación 2.500 choclos, 500 huevos, 1.500 cebollas, 150 kilos de carne molida, 250 kilos de pollo y 10 kilos de aliño y especias que fueron preparadas por 25 cocineros y cocineras y 50 ayudantes de cocina de la localidad de Apalta La verdad que venimos de Nancagua, primera vez que venimos, pero mi hermana, ellos vienen de Argentina, de Río Grande Así que felices, creo que esta es una excelente iniciativa, felicito a la localidad de Apalta y a todos los que hicieron esto, la verdad, maravilloso Bueno, justamente me parece algo extraordinario y he mandado ya muchas filmaciones para Río Grande yo soy de Tierra del Fuego, Argentina, así que un lugar diferente totalmente en cuanto a las costumbres y con mi hermana siempre estoy con la cultura, así que los felicito por esto Buenísimo, venimos de San Vicente de Tahuatagua y aquí a participar en algo bien bonito Muy rico y exquisito, goté la comuna de Parmilla, sector de los maquis así que vinimos a degustar el pastel Muy rico y exquisito y muchas saludos a las personas que lo hicieron Sí, muy rico Todos los años venimos desde Villarrica Dentro de la celebración se encontraban stand de juegos tradicionales de gastronomía típica como asado de cordero, churrascas, empanadas, anticuchos, cordero al palo y conejo asado entre otros, en compañía de las melodías del conjunto folclórico Cantar Palmillano quien hizo pasar un grato momento al público Bueno, esta es una actividad que hace muchos años la comunidad de San José la viene desarrollando y viene a aportar a la actividad turística que tenemos en la comuna mostrando nuestras tradiciones, nuestras actividades patrimoniales y qué mejor con un pastel de choclo que es tan típico de la zona Bueno, nosotros como organización, como junta de vecinos estamos muy contentos ya que cada año estamos cumpliendo 18 años este que estamos haciendo ahora y muy contentos porque esto nació para darle un esparcimiento a la gente del lugar para que el trabajo es muy arduo, muy duro, aquí se trabaja con mucho sol para el verano con mucho frío para el invierno, entonces la gente de acá necesita algo donde distraerse donde pasar un momento agradable Felicitar al municipio, a los vecinos de San José sobre todo por este logro tan importante, mantener una fiesta de 18 años es muy difícil así que felicitarlo de corazón y ojalá que resulte todo bonito y la gente disfrute este lindo pastel de choclo Felicitaciones a toda la comunidad, nosotros también como Consejo Regional y como Gobierno Regional hemos aportado esta tremenda fiesta con un aporte de 5 millones de pesos a través del 2% de cultura y esperamos también que se siga creciendo desde el ámbito cultural todas nuestras zonas rurales como son por ejemplo este sector y muchos otros de la comunidad de Santa Cruz así que feliz de estar acá y poder compartir también con la gente Cabe resaltar que en la instancia las autoridades presentes recibieron un reconocimiento por el apoyo y dedicación en esta actividad de manos del presidente de la Junta de Vecinos de Apalta Mauricio Orellana quien recíprocamente recibió un galardón por parte del alcalde William Arevalo y la consejera regional Carla Morales por su gran labor en la realización de esta fiesta tan importante para la comunidad ya que rescata las tradiciones de nuestro país Bueno yo creo que muchas comunidades en Santa Cruz debieran aprender y en Chile en general el cómo mantener la tradición en torno a lo que es la gastronomía hoy día estamos acá en San José de Apalta en un año más de una fiesta muy importante una fiesta que se abre al país y al mundo llega a muchos turistas en donde les podemos mostrar cuál es nuestra identidad gastronómica a través de un pastel de chocos gigante en donde gratuitamente la gente tiene acceso a poder venir en familia, compartir no solamente la gastronomía sino que todo el espectáculo que está hermosa comunidad de San José de Apalta con su unión y con su liderazgo de los dirigentes nos puede enriquecer día a día así que ojalá pudiéramos estar en muchos más sectores sé que hay muchos que están yéndose allá que están partiendo con sus semanas de cada localidad y esperamos llegar a esto a que tengamos aporte de recursos del gobierno regional consejo municipal, privado y también que tenga sustentabilidad así que a todos ellos, nuestras felicitaciones y que lo pasen muy bien y esperar que tengan una segunda etapa del verano aquí en febrero ya en Santa Cruz a tierra más guasa de Chile de la mejor forma y esperando también lo que es hacer el gran evento de la fiesta de la bendita en Santa Cruz este 2, 3 y 4 de marzo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!